Será este sábado 19 de noviembre desde las 8 de la mañana en la Plaza de Deportes de Lomas de Cocorí, aquí en Pérez Celedón. La acción de trabajo encabezado por la Fuerza Pública con otras instituciones es parte de la estrategia Sembremos Seguridad enfocada en la prevención del consumo de drogas y el alcohol en niños y jóvenes. Tenemos las actividades con los niños, algunos juegos que va a impartir IAFA, actividades deportivas, recreativas, algunas actividades de arte marciales con algunos compañeros que van a exponer. La idea es compartir y el mensaje número uno es la prevención a las drogas, al consumo de drogas y enfocado como les explicaba antes a los adolescentes y jóvenes. La unión de instituciones es uno de los pilares de esta actividad que espera una buena participación de esta comunidad generaleña. Fuerza Pública, Municipalidad, Ministerio de Salud, IAFA y trabajaríamos en conjunto con la Asociación de Desarrollo y Seguridad Comunitaria de la Comunidad. En la Fuerza Pública destacaron la importancia de la Asociación de Desarrollo y el Comité de Seguridad Comunitaria para la realización de esta jornada preventiva. Estos trabajos los hacemos coordinadamente previo, mes, mes y medio antes y también ahí se toma en cuenta de que la Asociación y el Comité de Seguridad Comunitaria son los que conocen más el entorno y son los que invitan a los padres de familia, en este caso, y a algunos adolescentes y jóvenes para que se realicen las actividades. Ellos conocen más, no es que sea a invitar a toda la población en general porque es un cierto sector con el cual hay que trabajar. Esta actividad ya se realizó en Baidambú con resultados positivos. Hace dos meses se realizó una en la comunidad de Baidambú, fue un éxito, alrededor de unas 400 personas llegaron, se compartió mucho con la comunidad porque al final cerramos con un encuentro futbolístico entre representación de Fuerza Pública y la comunidad. Entonces, eso se ha hecho muy bien en cuanto a la prevención, que es el trabajo número uno que tiene que hacer Fuerza Pública. Por ende, es la estrategia de Sembremos Seguridad que se inició este año aquí en el Cantón de Pérez de León y que se ha venido desarrollando y continuará con otras actividades probablemente el próximo año. Esta será la última jornada preventiva en este 2022.